Gracias. 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 ¿Habéis grabado o no? Sí. ¿Está grabando ahora? Sí. Ah. Vale, no sé si ha movido esto. No. No lo muevas de momento. No ha movido nada. Vale. Gracias. Oye. Y este señor. luego te está esperando a hablar contigo ¿qué tal? Carlos Avelino es el productor muy bien pues nada muy bien ahora mismo me había dicho y foto me había dicho un poco blanco que yo voy a hacer foto ya, 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 ya Gracias. ¿Tú quieres mejor una fotocopia de la partitura de piano también? No, no, no. ¿Te vale? ¿Está grabando? Vale, es que voy a mover el micro. Por eso. Le nubi serene Balcan pel ceno di cobalto al vento Ed io mi sento Il freddo nelle vene Ed io nel cuore L'amor Gentile visirone L'amor D'alle rire D'alle acace in fiore 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 que diodo mal sarán del cupo del horrore del... del cupo horrore, sí. Saró. Sarán el cupo horrore del urla, solo triste así de amo. No, 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 no. Todo el tiempo es mejor. Mmm Si, un poco. Escuchamos siempre. Mi Mi sento. Que mi tendi così, te faccio la storia che, chi mi sussurri l'ultima canzone, hai fiore del campo alle farfalle bianche, gentile visione. Il sole ride, do le acace in fiore. Viene per l'aure una flagrante ondata. Viene per l'aure una flagrante ondata. Puede essere trazzato un po' qui, con il canto, però per l'accento della parola, solo questo. Puede essere l'aure una flagrante ondata. Viene per 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 l'aure una flagrante ondata. puede ser que la poesía puede ser que tiene un sentido puede ser dale dale a casa en Cuba no como está escrito esta no es la japonesa no, esta no es la japonesa el mismo, para aquellos si el sole ride da le acacia e in fiore viene per l'aure una fragante andada periódoma saron el cupo horrore desiderada ma tu anche la gentile visione mi tenderai così l'ultima l'ultima canzone que v Televisión ¿Es mejor? Porque aquí tienes... ...y es mejor... ...tira y estás solo... ...tira... ...do... ...tres... ...fá ... ... ... es bello el sol le nubi serene vagan pel cielo di cobalto al vento ed io mi sento il freddo nelle pene ed io nel cuore la morte mi sento ma tu chissà gentile visione che mi tendi così le braccia stalche che mi sussurri l'ultima canzone al fior del campo quale far gentile visione l'ultima canzone il freddo che mi sento è e ma che mi sento che mi sento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Steve? 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 30, ¿no? Yo creo que yo debo coger en el 34 directamente para no venir descansado. Porque esa es una zona complicada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.